En una lejana tierra de cuentos de hadas, donde el bien se enfrenta al peor de los males, una poderosa hechicera decidió destruir el mundo humano. Envió un tornado espantoso a la Tierra. La magia blanca detuvo al tornado. Pero era demasiado tarde. Y se llevó a una niña llamada Dorothy a la Tierra Mágica. Pero la acompañó su amigo de cuatro patas, Totó. Y es por eso que están aquí. Todo gracias a las vueltas de la vida. Y yo que me había portado tan bien. Si quieren regresar, deben seguir el camino amarillo que los llevará a la ciudad de Esmeralda. El gran mago de Oz. Puede ser que Dorothy vuelva a casa si ayuda a tres criaturas mágicas a cumplir sus deseos más anhelados. El espantapájaro sueña con tener un cerebro. El hombre de hojalata sueña con un corazón. Y el león cobarde sueña con ser valiente. ¡Vuelve al mundo del mago de Oz! Esta será una aventura que vivirán juntos. Pero recuerden una cosa. Cada uno deberá seguir su propio camino. Muy pronto. Lamentarás haberte metido conmigo. ¡Tengo una idea! ¡Corran! La aventura más mágica. ¿Y tú qué deseas? Convertirme en un hechicero de verdad. Y así ser muy poderoso. Se unirá. Quiero volver a casa con mamá y papá. Si ves que alguien está en peligro, debes ayudarle sin siquiera pensarlo. A todos nosotros. Solo podrás hacer un milagro. Si te olvidas a ti misma y obras por el bien de los demás. ¡Dorothy! ¡Sujétate! Es el milagro que ningún otro mago es capaz de realizar. El maravilloso mago de Oz. Próximamente, solo en cines.